Hola de nuevo amigos de AndroidSys, ya estamos aquí de nuevo con los tutoriales de ayuda para nuevos usuarios de Android y en esta ocasión les quiero explicar, debido a muchas peticiones que hemos recibido por nuestras redes sociales la manera correcta de ponerle una contraseña a nuestra cuenta de Play Store a la cuenta que utilizamos para bajarnos las aplicaciones del Play Store bien, entramos en el Play Store y desde la barra lateral, o sea, desplazando hacia la derecha entraremos en la cuenta que tengamos predeterminada clicando la flechita que tenemos aquí al lado de mi nombre podremos seleccionar la cuenta que queremos poner la contraseña si tenemos más de una cuenta en el terminal bien, ahora damos al botón de menú damos al botón de menú y clicamos en la opción de ajustes entramos en la opción de ajustes y en el segundo apartado donde pone controles de usuario tenemos dos opciones útiles para controlar nuestro terminal cuando se dejamos por ejemplo a nuestro hijo o que normalmente lo solemos dejar para que jueguen a los juegos, etc. bien, desde la primera opción, filtro de contenido podremos capar el dispositivo lo podríamos decir así para que el crío o la persona que dejamos en el móvil no tenga acceso a toda la tienda completa del Play Store podríamos filtrar el contenido y que no pudiera acceder a ciertas aplicaciones por ejemplo por edad esta opción es muy buena de utilizar en caso de que dejemos o compartamos nuestro móvil por ejemplo como os he dicho a nuestro hijo la opción más interesante que es la que nos va a permitir de bloquear nuestra cuenta digamos es la de contraseña clicando nos aparecerá la cuenta predeterminada que tenemos para descargar aplicaciones y tan solo tendremos que poner nuestra contraseña de la cuenta de Google en este caso de mi cuenta de Gmail que es la que utilizo para el Play Store poniendo nuestra contraseña y dando a aceptar ya estaría protegida con contraseña esto que quiere decir que cuando accedemos a una aplicación de pago siempre que tengamos nuestra tarjeta de crédito los datos puestos en la cuenta la aplicación con un par de clics se compra muy fácilmente en el Play Store si ponemos contraseña antes de efectuar la compra nos pedirá que pongamos nuestra contraseña de la cuenta utilizada en este caso vamos a probarlo vamos a entrar por ejemplo en juegos y veréis como no es tan fácil acceder a una compra si no sabe la contraseña damos a este juego por ejemplo que es de pago y le vamos a dar a comprar clicamos en comprar nos avisa los permisos que necesita el precio que tiene le damos a comprar nos avisa que es un archivo muy grande vamos a continuar y como veis la compra no se efectuará hasta que no pongamos nuestra tarjeta o sea nuestra tarjeta nuestra contraseña de la cuenta de Google como veis es una manera muy fácil de proteger nuestro terminal contra un uso no autorizado y de esta manera se lo podemos dejar con toda tranquilidad a nuestro crío que no va a hacer ningún desfalco en nuestra cuenta bancaria bien eso es todo espero haberle sido de ayuda y nos vemos en otro tutorial hasta luego androides caos Gracias por ver el video.